La cantante Adele se abre y desnuda toda su verdad. La intérprete habló de los momentos más oscuros que ha vivido durante su divorcio de Simon Connicki en el 2018 y cómo es ser madre separada. Aquí un adelanto. El proceso de divorcio, el proceso de ser madre soltera, no ver a mi hijo todos los días no era realmente el plan que tenía cuando me convertí en madre. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.